Baby, no sé por qué no quieren entender lo que hay entre nosotros si somos el uno para el otro. Baby, tu mamá me dijo que yo no te llame, tu polla es un chota, dile que no me difame. Tu hermano estaba roncando y pa' asustarlo le mando un fuletazo, porque el que ahora no nadie entiende. Baby, que ella ya te hice mía. Me dicen que soy un gante, un gatillerito, porque tengo corillo y amante y chelito que lo meto en el carro. Y estoy en la peli, me mira en la cintura y siempre estoy rey. Yo soy un maleante. Baby, tu mamá me habla y yo soy tu puta. Ese totito me gusta, este bicho no te asusta. Yo soy un maleante. Baby, tu mamá me habla y yo soy tu puta. Ese totito me gusta, este bicho no te asusta. Ese totito me gusta porque tiene mi forma. El paparazzi a tu hermano, la paciencia me colma. Dile que sepa qué y siga las normas, porque no le va a cubrir el plan de la reforma. Paso en la guagua y a tu bailera hipo, cuando bajo los cristales y retumba el equipo. Suegro mala mía, pero le anticipo que el héroe te habla a su hija y no es en Home Depot. Tengo un convento, una nueve bien bellaca. Un pasto que tiene, más pelo que chubaca. Reloj de carbufa y que pega con la placa. Y tu nene en el cuarto te guarda las panas. Dicen que soy un HP, porque la troca la tengo HD. Dile high def, que los palos que tengo no son de Nerf. Hoy me siento perfecto, ningún error aunque busque defecto. Tú quieres causarme problemas, yo causo el efecto. Eso me cumple cuando rezo. Ahora yo le meto a su gato hasta peso. Por ser otro peliculero de esos. Dile que si se me dobla lo enderezo. Dile que mi estado de cuenta por más que rebaje sigue estando grueso. Soy inmune al sereno, salgo a casarte noche con Don Moreno. Disfruta diciembre, voy por ti en enero. No me hable general que nadie sabe que es dinero. Y me hizo el diamante por entre sus cientos estos mineros. Ya suelo ser los locos. Cuando llego haciendo ruido en la super moto. A buscarte con el combo para ir pa' la calle. Tú eres mi baby, yo no me dejo de nadie. Yo soy tío de puta y tú eres mi diabla. Que siempre está conmigo en la buena y mala. Que digan lo que quieran, siempre la gente habla. Pero el que se propase lo va a jaltar de bala. Y ella es loca como yo, que se me ve la sangre como yo. Por mí se va toda, corre toda la base. Siempre está conmigo, no importa lo que pase. Yo soy un maleante. Baby, todo es mi diabla. Yo soy tu je puta. Ese putito me gusta. Este bicho no te asusta. Yo soy un maleante. Baby, todo es mi diabla. Yo soy tu je puta. Ese putito me gusta. Ese putito me gusta. Ese todo chota suriera. Baby, yo soy un hije puta. Y ese pay tuyo salió chota. Dile que tú andas conmigo, que a ti nadie te toca. Me encanta tu flow cuando me pones care malota. Por más que se meta en este bicho, tú eres devota. Dile a tu man que ya yo te partí, que tú eres mía. Desde el primer día que te lo metí. Yo estoy en la movie, trepate a bordo. Recuerda que en la vida siempre se juega. Pudo, ciego y sordo. Tienen que entender mi piqueta, es mi forma de ser. Más vale diablo conocido que ángel por conocer. Yo soy discreto, aquí no hay antesala. Dile que tú eres mía. Aunque tu man y tu pai tiren la mala. Baby, tú eres mi diabla. Y yo soy tu blanquito sinvergüenza. El que lo apadrinó en la calle y lo persigue en la prensa. Prende el fil y que se muera todo el que piensa. Que no te voy a comprar tu casa inmensa. Yo tengo muchos problemas y 80 cosas que hacer. Pero en una de esas cosas es hacerte mi mujer. Llevar que de viaje cuando regrese de la puerta. Una vida resuelta sin tenerse que joder. Pero pa' eso dile a tu pai que le baje un poco. Yo soy un bandido, no soy ningún loco. Dile que así te gusta, que a mi vida tú te ajustas. Que te muerdo las malgas y este bitch no te asusta. Aunque te digan que pa' ti no estoy. Aunque me juzguen por de dónde soy. Aunque tu madre y tu padre digan que yo soy un maleante. De la calle. Aunque te digan que pa' ti no estoy. Aunque me juzguen por de dónde soy. Aunque tu madre y tu padre digan que yo soy un maleante. De la calle. Mira baby yo te amo tanto, pero tu man ya me perdió el encanto Y gracias a lo que canto, voy a comprarte un apartamento Con cien mil que me dieron de adelanto, ya yo no aguanto Ya tú tienes dieciocho años, y tu padrastro dando regaños Bebecita te extraño, esto me está haciendo daño Tengo que caquetearme en el baño Tu mamá me dijo, que ya no te llame Calle un chota, dile que no me dio fame Tu hermano estaba roncando, y pa' asustarlo le mando un fuletazo Porque carajo nadie entiende, baby que ella ya te hice mía Espera dímelo Benny Puñeta, dímelo Farro Yeah, Farro, Cargo Fiber Music, Fría Noel It's the Game Changer, Humairi Ah, Don, Don, Don Ariel Como la nueva generación Puñeta Dile Yey, Jay Antón Yeah, yeah, oye Es de Darkiel, con Fire Music Yeah, New Garcia See ya ¡Gracias!